de todas maneras, pero de mi vida se ama de todas maneras y en el amor voy a sofrer, voy a sofrer que me dijiste en desigualdad que no se nunca más quedate, cuando me doy mi mente es impresionante y en toda la vida va, la vida está con las cosas de la cara a mi sante a la cara de la noche, a la cara de la noche, a la cara de la noche a la cara de la noche, a la cara de la noche a la cara de la noche, a la cara de la noche a la cara de la noche, a la cara de la noche con el agua de manantial, de manantiales magnífico de民igена el marzo de previajo viejo